Más de 1.100 personas asistieron este martes a la primera fecha de la Copa Municipalidad de Santa Cruz, la que organiza Deporte Santa Cruz y es patrocinada por el municipio local. La jornada comenzó a las 18 horas con el partido entre Deportes Melipilla y Colchagua, el que terminó igualado sin goles, con lo que tuvo que definir al ganador a través de lanzamientos penales. Desde los 12 pasos, el más efectivo fue el elenco metropolitano. Luego vino la presentación oficial del plantel de Deporte Santa Cruz para la temporada 2016-2017, en el cual el director de la SADP, Yamil Letit, junto al representante de la hinchada de Santa Cruz, Rigo Zúñiga, entregaron uno a uno la camiseta de los jugadores que este año lucharán en el campeonato de segunda división por subir a la primera B. Luego vino el partido de fondo, con el duelo entre el elenco santacruzano y el de la selección chilena sub-20. Partido de alta intensidad, en el que ambos equipos mostraron un alto nivel de juego, que en su primera parte terminó igualado sin goles. En el complemento, llegó la jugada más importante del encuentro. A los 51 minutos, una mano dentro del área de Matías García fue cobrada por el árbitro. Desde los 12 pasos, el acerero Víctor Dávila derrotó a Cristóbal López y marcó el gol, que a la postre fue el único del encuentro. Los medimos ante un rival que ya vieron todo en selección sub-20 de Chile, creo que el nivel que muestran los chicos es sumamente bueno, un estado físico que yo creo que es súper bueno. Aún así, nosotros no los vimos mal con ellos, creo que jugamos de igual a igual, creo que el equipo se está recién afiatando a los partidos, yo creo que llegamos al segundo partido jugando todos juntos. Y nada, yo siempre me quedo con lo positivo de cada uno de nosotros, creo que entregamos todo en la cancha, cada uno. Donde, bueno, el fútbol es así, donde las cosas a veces no se dan como uno quiere. Y un penal inventado del árbitro que para mi gusto nunca fue penal, tenía la mano pegada al cuerpo, así que, bueno, es lamentable. Es que uno cuando juega con árbitros malos así, hay que lidiar con todas esas cosas, así que nada, ya se perdió a la puerta de la página. Y ahora hay que pensar en lo que viene, que es el tercero y cuarto, que es Colchagua, y ya prepararnos de cara a lo que viene del campeonato. Así que no, más que nada, tranquilo por el rendimiento de mis compañeros. Creo que hicimos un buen partido. Lamentablemente, como dije, no hicieron las cosas, pero en lo que fue todo grupal yo lo encontré súper bueno. Sí, claro. Yo creo que un partido para nosotros valiosísimo, porque, a ver, partidos como estos, del nivel de jugadores que tiene esta selección, que casi todos son titulares en su equipo, a nosotros nos hace elevar el nivel, porque en muchos momentos del partido equiparamos, fuimos más que ellos en varios momentos del partido, tuvimos varias opciones de gol, como para poder tener la posibilidad de empatar, pero, a esta altura, faltando un poco más de dos semanas para el inicio del campeonato, este tipo de partidos nos viene muy bien para buscar nuestra apuesta a punto, porque lo que a nosotros nos interesa, obviamente, es iniciar bien el campeonato. Yo creo que eso es fundamental, así que esperamos llegar lo mejor, y este tipo de partidos nos viene muy bien. Bueno, uno se pone contento porque estamos trabajando bien. Jugadores que están creciendo en una idea futbolística, en donde sabemos que estos pasos son importantes, y tenemos un objetivo que es claro, que es tener un jugador. Entonces, hay muchos jugadores que están jugando su opción. No es fácil tenerlo tres días y que vayan a sus clubes, vuelvan. Hay una dinámica que es un poco especial, pero sí tenemos que tener la capacidad de poder juntarlos, de hacer una cohesión de equipo, de sentirlos a todos importantes, y creo que hoy lo demostraron. Independiente del resultado, yo voy a que el equipo tiene una idea, jugó bien, quiere proponer algo con jugadores que son mayores. La gran mayoría de los jugadores de Santa Cruz tiene 22, 23, 24 años, y estos chicos tienen algunos 18. Yerko Leiva todavía no cumple 18 años, entonces, y juega como adulto. Me gusta la selección, me seduce la selección, pero con la responsabilidad de que hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose y hacer crecer a estos jugadores para que en enero los puedan representar de la mejor manera. Es así que La Rojita jugará la final de este certamen el próximo jueves a las 20 horas ante Melipilla, mientras que este preliminar se jugará el primer Clásico Guasso, definiendo el tercer lugar de esta copa, cuando a las 17.45 horas Deporte Santa Cruz reciban el Joaquín Muñoz García al elenco de Colchagua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!